Gracias por ver el video. Porque pues aunque el tiempo pase pero estemos acá y hay oportunidades de declarar la verdad de Dios y haya la oportunidad de hablar de Cristo, del amor de Cristo, de la ley de Dios y de cada oportunidad que el Señor nos dé pueda ser ese propósito. De hablar de nuestro Señor, de nuestro Redentor y como hoy en esta semana pues vamos a hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también de la preparación que tiene que hacer todo aquel verdadero discípulo del Señor. Hoy tenemos como encabezado o general un mensaje que vale la pena compartir y que en verdad es un mensaje que hoy debemos estar dando, un mensaje que hoy tenemos que estar predicando. El Señor viene, el Señor viene, prepárate, prepárate. O sea, ese ha sido siempre el mensaje que se ha dado desde el inicio en aquellos tiempos cuando el Mesías muchos lo esperaban y que aún lo que los esperaban ni supieron la hora ni el día en que llegó el Mesías. Más bien la gente que ni siquiera se pensaba que lo esperaban, estaban buscándolo porque ellos decían, eh, la estrella hemos visto y sabemos que ha venido. Y el celo y la envidia entre los grandes hombres empezó a darse y empezaron a suceder los eventos que Cristo o Dios había dicho que iban a suceder. Así hoy en estos tiempos, en estos tiempos de nosotros, estamos a pronto decir que el Señor viene y que el tiempo es corto. Bueno, en esta semana, por la gracia y la voluntad de Dios, pues nuevamente mi hermana Irma ha tenido en realidad esa gran disposición de seguirme apoyando en estas hermosas lecciones en la cual digo en este momento, bienvenida Irma y gracias por tu lindo apoyo. Gracias, claro que sí, pastor. Bueno, como dice usted, tenemos nosotros aquí un mensaje que vale la pena compartir y queridos hermanos, pues Dios mediante a través de toda esta semana vamos a estar compartiendo más en detalle ese grande privilegio que se nos ha dado a nosotros los hombres para poder compartir este mensaje de esperanza en este mundo tan incierto. Así es de que agradecido con el pastor, agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de poder estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo lo que es el repaso de la escuela sabática. Y bueno, algo lindo Irma, quiero aprovechar porque hoy sábado tenemos la visita aquí en la Iglesia de Perris de los jedeones de los otros ministerios y si tú en verdad aún, pues ni siquiera eres de este ministerio, pero te gustaría compartir estas hermosas lecciones que se han de dar, te esperamos, vente aquí a la Iglesia de Perris, la dirección, ahí está en pantalla, 1336 Rim Doctor en Perris, California, 92 570. Así es de que si tú no te has anotado o no eres parte aún de este ministerio, mira, estamos abiertos porque sabemos que tarde o temprano el mensaje va a llegar a aquellos de la hora undécima que van a venir. Y si tú estás haciendo apartado para Dios para esa hora, pero también tienes el deseo y quieres dar a conocer estas grandes verdades, pues te invitamos para que este sábado vengas aquí a este lugar hoy, si es que estás escuchando este programa por la mañana, puedas prepararte y venir a escuchar y poder recibir también la imposición de manos y que puedas hacer de gran envío el Espíritu Santo que te envíe a predicar este mensaje. Así es que sin más, hermana Irma. Sí, solamente quiero agregar, Pastor, que ya que vamos a compartir esta semana, ¿no? Un mensaje que vale la pena compartir, como está haciendo la invitación el Pastor, a todos aquellos que se quieran unir y quieran formar parte de estos jedeones para llevar este mensaje que vale la pena compartir, bueno, únanse, les esperamos aquí el día de hoy, ya el Pastor dará más detalles en relación al horario, Pastor, no sé cuál será el horario. Desde las ocho de la mañana. Ocho de la mañana, y o sea, vamos a estar de ocho de la mañana hasta... Hasta las siete y media, ocho de la noche, porque a las ocho entramos en oración, dando oración de ocho a ocho hasta que ya viene el ungimiento, el último mensaje, la quema de las oraciones y todas las peticiones que ustedes pongan. Pero estamos hoy en día recibiendo, quizás estamos ya, que se anotó el 299 Gedeonita, tú puedes ser el 300. Entonces vamos a completar este número primeramente por el Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Así es de que te invitamos, estás cordialmente invitado, vente para que seas tu parte, si tú quieres ser Gedeonita, vente para que recibas esta imposición de manos y que puedas ser todo la voluntad de Dios en tu persona y en tu espíritu. Bien, Irma, pues si nos llevas en oración para entrar al... Vamos a orar, Pastor, claro que sí. Al repaso de la lección. Al repaso de la lección, no al repaso, o sea, a la introducción. A la introducción de la lección. Vamos a orar. Padre nuestro, nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia. Agradecido, Señor, por esta semana. Gracias por este sábado, Padre, que estamos en comunión contigo. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, tan especiales y de esta programación, Señor, tan especial que tú has tenido a bien, Señor, llevar a cabo. Pedimos tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor. Y que tú traigas a todas aquí haciendo la obra. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivirlo primeramente para que así podamos ir a compartir, Señor, los grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice, Señor, este ministerio como lo has hecho hasta ahora. Bendice a sus grandes líderes, Señor, por favor, a cada pastor. Úngelo con tu Espíritu Santo. Ya ha llegado el momento, Señor, de unir las fuerzas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y proclamar este mensaje de esperanza. Trabaja, pues, Señor, con cada corazón desde ya. Y gracias por todos aquellos que se encuentran ahora aquí en la iglesia de Perris. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse como se movió en el día del Pentecostés. Sé con cada persona, Señor. Sé con cada niño, inclusive, cada joven, Padre, que se sienten el llamado también. Que ellos puedan unirse, Señor, a esta grande tarea, Señor, que tenemos. Tú nos diste esta misión, Señor, de ir a ser discípulos. Ayúdanos, pues, Señor, a cumplir esta misión. Y bendice, pues, a cada niño, cada madre, cada adulto, Señor, para que cada uno podamos hacer nuestra parte que tú nos has encomendado. Bendice, pues, al Pastor Gambetta y al resto, Señor, de los pastores. Y todos aquellos que están involucrados, Señor, como decimos en inglés, behind the scenes, que llevan a cabo todo esto, Señor. Bendice a los jóvenes, por favor, del ministerio. Sigue les dando, Señor, la fortaleza que ellos necesitan a través de todo esto. Y gracias, Señor, muchas gracias por escucharnos. Gracias por perdonarnos, Señor. Y gracias por tener ese privilegio de formar parte, Señor, de esta gran tarea. Pedimos, pues, tu presencia y que te quedes con nosotros. Limpia nuestro corazón, Señor, y que todo lo que podamos decir el día de hoy pueda ser para honrar y glorificar tu nombre. Vindicar, Señor, esa santa ley por la cual seremos juzgados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, pues, vamos rapidito, rapidito a anotar las citas bíblicas para esta semana. La primera lectura que tenemos es en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 12. De ahí, si quieres brincarte al versículo 16 y vas a estudiar hasta el versículo 21, donde vemos nosotros ahí la confirmación del evangelio mediante el testimonio personal. Vamos a ver en esa cita. De ahí, vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 18. Después de que leas Apocalipsis 19, 11 al 18, vas a leer el capítulo 14, que está desde el versículo 14 al versículo 20. En el capítulo 19 vamos a ver el anuncio de la segunda venida de Cristo. Y en el capítulo 14 vamos a ver la derrota de los que rechazan la exhortación final de Dios, que es en la que yo pienso que hoy estamos. De ahí, vamos a ir al libro de Eclesiastes, en el capítulo 12, versículos 13 y 14, donde nos habla el fin del todo el discurso hablado. O sea, lo que hoy hablamos y decimos, pues vamos a ver en Eclesiastes qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todos estos discursos que escuchamos o que escuchas con tus pastores, con los predicadores que te gustan. Con todos ellos, Eclesiastes nos menciona de todo ese discurso. Y ya por último tenemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, donde vemos el mensaje de los tres ángeles del versículo 6 al versículo 12. Y el versículo central de esta semana, pues ahí está, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 al 7, que ese lo podemos ver aquí en pantalla, Apocalipsis 14, 6 al 7, que nos dice las siguientes palabras. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las puentes de las aguas. Bien, Irma, con esta cita, pues te dejo para la introducción. Bueno, en sí, este pastor, lo que es este versículo encierra, pues todo el mensaje de esperanza. Si podemos nosotros ver ahí, sabemos que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje en el cual nosotros hemos proclamado y creo que hasta cierto punto así se llama lo que es este ministerio, ¿no? Vi volar por el medio del cielo otro ángel. O sea, nosotros tenemos tres mensajes que tenemos que dar y ahí se nos habla en el versículo que está de esta semana o que vamos a comenzar. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las puentes de las aguas. Nosotros podemos ver, pastor, que desde un principio hemos tenido o hemos, sí, hemos tenido una persona, un ser que está constantemente buscando lo que solamente debemos de darle a Dios, ¿verdad? Que es la honra, que es la gloria, que es el de adorarle y sin embargo, pues él ha luchado ya por muchos años. Muchos años ha tratado de borrar esa imagen de Dios que fue desde el principio que el Señor nos creó, ¿no? Cuando se unieron y dijeron hagamos al hombre, a nuestra imagen. Sin embargo, nosotros podemos ver que el enemigo, pues no está nada contento y ahora mucho menos, porque estamos viviendo ya en el tiempo, yo creo, sinceramente creo que estamos viviendo ya en el tiempo que ya está prácticamente a punto de cerrar la gracia. Yo lo puedo ver con todas las señales que se nos está pasando. Ahorita venía yo en el camino, pastor, y podía ver ese sol rojo, o sea, anaranjado. Es más, no sé ni qué color ponerlo, pero... Ya tiene tres días, ¿eh? Sí, y veo, salgo yo de mi casa y veo que mi carro está lleno de cenizas. O sea, todas estas quemazones que están habiendo son señales de que el Señor viene. Son señales de que ya el Señor dice suficiente, ¿no? Y creo que por eso tenemos nosotros el mensaje de ir a dar a las personas, de hacerles saber que Cristo viene. Este es precisamente el, como se llama nuestro tema, un mensaje que vale la pena compartir. Creo que a través de todos los versículos en los cuales vamos a estar estudiando nosotros durante toda esta semana, se nos está hablando precisamente de lo que son los juicios de Dios que vienen a la tierra. Nosotros sabemos, pastor, que ahora ya los juicios están cayendo. O sea, todos aquellos que estemos dedicando tiempo a la lectura, especialmente a la palabra de Dios, ¿verdad? Junto con el espíritu de profecía nos damos cuenta que algo grande viene. Inclusive los gobernadores, inclusive el mismo gobierno, o sea, ellos, la élite, todos ellos se están dando cuenta que algo grande viene. Y nosotros tenemos la palabra, como más adelante vamos a estudiar, que tenemos la palabra más profética, más segura. Entonces, si nosotros dedicamos el tiempo, el tiempo, hermanos, a estudiar lo que es el apocalipsis. A veces, pastor, el apocalipsis como que nosotros no queremos abrir ese libro. Tenemos temor, tenemos miedo, porque siempre se habla de bestias, de animales, de cosas que nos enfocamos en ver quizás lo negativo. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que en realidad viene y significa todo esto de las trompetas, caballo blanco, caballo gris, caballo negro, nos vamos a poder dar cuenta que el Señor viene por un pueblo. Y yo quiero formar parte de esos 144 mil. Yo no sé tú que me escuchas en este día. Creo, pastor, que es un mensaje que a nosotros se nos ha dado, es un grande privilegio, como lo dice aquí el Espíritu Profecía, ¿no? O sea, dice aquí, la predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. Esto es un privilegio que nosotros tenemos como seres humanos, como hombres, como creación de Dios. Pero no vamos a poder nosotros dar esta proclamación o este Evangelio si nosotros no lo vivimos, si nosotros no lo experimentamos. Estábamos hablando, pastor, la semana pasada, si no me olvido. Ahí tienes la cita, Irma, si quieres terminarla. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se ha empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Amén. O sea, una promesa, un compromiso bastante grande. Creo que sigue diciendo ahí, el mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo. Llevó a los hombres las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en él. Señalaba hacia un segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo y colocaba ante los hombres la esperanza por medio de la fe y la obediencia de compartir la herencia de los santos en luz. Este mensaje se da a los hombres hoy en día y en esta época va unido con el anuncio de que la segunda venida de Cristo es inminente. Inminente, y esa palabra me llama mucho la atención, pastor, porque es algo, o sea, inminente, rápido, pronto, seguro. Sin embargo, dice, en la profecía está esta amonestación referente al juicio con los mensajes que con ella se relacionan es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. Y a esta proclamación se denomina el Evangelio Eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio, él anunció de su cercanía. Es una parte esencial del mensaje evangélico. Palabras de vida del gran maestro. Es importante, pastor, porque sé que hubo algunos cambios ya dentro de lo que somos la iglesia aventista. Ya no creemos tanto como que la segunda venida de Cristo es inminente. Creo que ha pasado ya mucho tiempo. Muchas personas han pasado al descanso y no miraron la segunda venida. Y se nos amonesta, se nos insta a que nosotros no dejemos de creer, a que nos mantengamos fieles al Señor y que de esta manera preparemos el camino, así como lo hizo Juan el Bautista, preparemos el camino para la segunda venida del Señor. Amén. Y en realidad este mensaje del tercer ángel es un mensaje que hoy en día pues no podemos callar. Yo creo que es un mensaje que tenemos que dar y con todos estos consejos, con toda esta luz que el pueblo de Dios hoy nos permite el Señor, pues ver con claridad. Yo creo que por eso hoy, esta semana que estamos terminando en este día acerca de la oración y la consagración a Dios, es de llamado. Es de que el Señor nos está ya diciendo, hijos, ya el tiempo está cerca, ya el tiempo se está acabando. Mi hijo pronto ha de regresar a la tierra por aquellos que lo adoran y lo alaban. Y lo único que te podemos decir a ti, mi querido hermano, si tú crees que tú tienes un llamado para venir y anunciar estas verdades hoy, hoy es el día. Si tú no te has inscrito para ser parte de la iglesia o ser parte de los mensajeros para estos últimos tiempos, mi hermano, no sé cuándo lo vayas a hacer o cuándo lo vamos a hacer, porque pues ya vemos todas las manifestaciones, todas las plagas, todos los desastres, todas las pandemias, todo lo que hoy nos está sucediendo a nuestro alrededor. Esos son avances, son anuncios que Dios nos hace para que nos preparémonos. Nos preparemos de una manera espiritual y consagrados al Señor en la obra que Él nos ha llamado. Ya decía la sierva del Señor, los ángeles quisieran quizás hacer este anuncio, pero a ellos no se les ha permitido. Dios ha dispuesto de que el hombre sea el que tome esa parte de anunciar la pronta venida de su hijo. Y Dios quiera que no vaya a ser que aún viendo las cosas tú no te des cuenta. Aquellos del tiempo de los apóstoles vieron la figura de Cristo, vieron la figura del Mesías, vieron las obras que el Mesías hacía. Pero hoy tú estás viendo las obras y manifestaciones que el libro de San Mateo dice, pero aún así no te conmueves. Pastor, yo creo, yo creo, pastor, que ya pasó el tiempo de que ignoremos. Creo que ya llegó el tiempo en el cual nosotros debemos poner los pies en la tierra y darnos cuenta que lo que nos rodea, lo que está pasando, o sea, viene serio, no es una cosa así pasajera. No ignoremos las señales, hermanos, no las ignoremos. Te esperamos hoy, si estás viendo este programa en la mañana, estamos desde las 8 de la mañana aquí en la iglesia de Perris. Muchas bendiciones y que Dios te guarde en este hermoso día. Gracias. 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 Gracias.